Música Bueno mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV, aquí con Chequina, Josué, ¿cómo estás? Saludos Josué, ¿todo bien? Excelente, pasándonos hoy desde Power Audio, por eso esa musiquita de comienzo, porque empezamos totalmente diferente. Así es Josué, vamos a estar disfrutando de la sección de Mujeres Poderosas y la sección de Entre Amigas. Mi gente, queremos agradecer a nuestros auspiciadores oficiales Plaza Café, allá en Plaza Valle Verde San Germán, y a nuestro auspiciador Junior Masterco, que es el que siempre me tiene así calado, y a las muchachas. Claro que sí, a la línea de Pro Look, que es la línea de los maquillajes de las chicas explosivas. Y hoy vamos a pasar un programa de show, vamos a aprender sobre música, tintes, luces LED y muchas cositas más. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV.